...332. Me hacen falta cuatro personas en ese listado. Precisamente esas cuatro personas estaban repetidas en el listado. Estaban repetidas. Estaban repetidas en el listado. Por eso le da esa diferencia. Nosotros hemos concluido en el día de hoy con esta jornada de entrevista. Tal y como te decía, en el listado figuraban 336, pero habían cuatro personas que estaban repetidas en el listado. De esa cantidad fueron entrevistados 306. De lo mismo, 76 pertenecen a las ramas femeninas, mujeres, para un 25%, y 230 hombres para un 75%. Hoy nosotros hemos concluido esta jornada. Queremos agradecer muy especialmente a todos los postulantes, a los medios de comunicación que no han dado seguimiento, a la sociedad en sentido general que no han dado seguimiento del día a día, pero muy especialmente queremos agradecer a todo el personal técnico de la Cámara que nos ha dado apoyo, y sin ello no había forma de nosotros hacer el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy. La verdad es que nos sentimos muy agradecidos. Esta comisión está en deuda con el personal técnico de aquí del Senado, por el apoyo que nos han dado el día a día en este largo camino de estas 306 entrevistas. Con relación al senador Iván Silva, dos aspectos nos llamaron la atención. Uno fue cuando puso contra las cuerdas a la aspirante, aquí tengo el nombre, donde le hizo una pregunta que nos pareció un poco fuera de lugar, pero él sabrá por qué la decisión nos gustaría que nos lo explique. Fue a Fermina Reynoso, donde le habló sobre la situación en la que ahora mismo se encuentra el Ministerio de la Mujer, sobre todo las casas de acogida. ¿Qué relación tiene eso con la Junta Central Electoral, senador? Yo quiero votar y quiero seleccionar a personas que, número uno, éticamente, estén capacitados. No solamente que sea una capacidad de tipo intelectual o técnica, y que también, desde el punto de vista moral, lo hagan. Y la pregunta mía hacia ella fue bien clara. ¿Qué ella ha hecho con eso? Y ella, tristemente, lo primero fue que dijo que lo que le estábamos diciendo no era verdad. Número uno, ahí mentió, y quedó automáticamente descalificada. Si ella hubiese sido sincera en cuanto a eso, entonces yo hubiese tenido más confianza en una votación para ella. Claro, claro. Bueno, ya sabemos las respuestas de dos de sus colegas. Otro tema que nos llamó mucho la atención sobre usted fue cuando, específicamente, con el aspirante José del Carmen Bautista, perdón, como usted dijo, y lo cito, estamos siendo sometidos a una gran presión, y fue reiterativo, están siendo sometidos a una gran presión los de la Comisión Especial, que busca los aspirantes para la... No, yo lo dije desde el punto de vista de nosotros los senadores, con respecto al fondo, el fondo social, que estamos siendo sometidos y bombardeados, y qué penoso que estamos siendo nosotros sometidos de esa manera, y al mismo tiempo, una empresa como la Barrigol, llena todos los titulares de los periódicos a nivel nacional, como convertido en el héroe, en el héroe de esta pandemia, porque hizo un préstamo, una empresa que tiene exenciones fiscales de más de 30 mil millones de pesos al año, y qué doble moral está jugando nuestra sociedad cuando nos crucifica a nosotros por ese fondo que nosotros administramos, y sin embargo, pone como un héroe a una empresa como esa. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo tendremos las pernas que se van a presentar en el hemiciclo? ¿Cuántas personas las compondrían? ¿Cuántas en total? ¿Cuándo iniciamos la demoración? Sí, la comisión está convocada, estamos convocados para el próximo lunes a las 13 de la tarde, donde iniciaremos el proceso de deliberación. De ahí, también tenemos, estamos convocados para el martes y jueves, vamos a ver si la próxima semana, qué tanto podemos acelerar para nosotros presentar ya la externa al pleno del Senado, y para completar su pregunta, la externa que tenemos que presentar son 10, es decir, nosotros tenemos que seleccionar de esas 306 entrevistados, tenemos que seleccionar 30, menos de un 10%, lo que significa que es bueno que la sociedad vaya entendiendo, nosotros, más del 90%, de una forma u otra, no se va a sentir satisfecho con el trabajo que nosotros hemos hecho. Senador, los empresarios se reunieron con Alfredo Pacheco para reavivar el tema de la independencia partidaria, y todos coincidieron en que es necesario que la Junta esté conformada por miembros que no estén afiliados a partidos. ¿No considera usted que esto es una intromisión y qué otra opinión le merece? Fíjese, nosotros hemos sido enfáticos desde que asumimos esta comisión, asumimos este trabajo y hemos dicho en reiteradas ocasiones que nosotros nos íbamos a circunscribir a lo que está establecido en la Constitución de la República y en la Ley 1519, lo que significa que nosotros, como comisión, lo que todos vamos a tomar en cuenta es los impedimentos constitucionales y los que establece la ley. Yo quiero preguntarle, como periodista, como ciudadano, le voy a hacer una anécdota de alguien que usted es de los farides y el senador de mi provincia, Ricardo de los Santos, que fue un diputado que se llama Mato Mancebo. Él tuvo un inconveniente con un familiar de él porque el familiar de él vino a examinarse para la Cámara de Cuentas y entonces Mato le dijo déjate de estar pediendo el tiempo, tú no vas a calificar para eso, no pierdas tu tiempo. Entonces, la persona convocó a una reunión de la familia para decir que Mato Mancebo el diputado lo dio trajado. yo entiendo que ahora viene la peor parte para ustedes y más para el amigo de la Romana que es una persona que no sé si es porque creo yo que es novato en este asunto político pero muy incisivo. Yo quiero preguntarle o decirlo, exhortarle que ahora viene la peor parte para ustedes. Lo que como yo estamos peinando canas ya que tenemos siempre experiencia porque hay mucha gente que les gusta que lo tomen de tonto. ¿Ustedes creen que no será otra vez los ciudadanos que aspiramos verdaderamente a una junta que ya pensamos como Mato Mancebo otra pededera del tiempo? ¿Ustedes creen que esta vez no será un papelazo y que van a escoger los partidos fulano, 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 fulano y que de esas personas que yo la vi lo oí en las radios porque en la emisora que yo escuché FIQUEI FM y lo escuchaba cuando en el trayecto para mi día a día con personas con tan buen perfil ¿Ustedes creen que esta vez será diferente? Bueno, el resultado lo dirá todo. Esta comisión ha hecho este proceso de entrevista un trabajo ardu y al final cuando nosotros presentemos la externa entonces ahí estará la respuesta a su pregunta. Que así sea. Muchas gracias.